¡Súper! 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 ¿Nos estamos priviendo de siempre allí? ¡Aquí en Santiago hay mujeres mentirosas, ¿o no? ¡Súper! 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 ¡Súper!, ¡Gracias! 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 la música es la tirosa ¡Sí! ¡No te pierdas que vienen! ¡Qué soltaré장ando el día! ¿Sabes lo que pasa? que esta noche se soltan con la violencia ¡Bien día! ¡Esta noche! Después de la rienda va a sonar a la tiro ¡Es la percusión! ¡Viva! ¡Viva! ¡Súpe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos a meditar por qué van las mujeres esta noche. ¡Esta noche! Todo el mundo, todos los hombres con la copa saldría porque la voy a meditar por ellas. ¿Dónde está el grito de las mujeres de Santiago de Santa Fe? ¡Gracias! ¡Dónde está el grito de las mujeres de Santiago esta noche! Esto va a sonar, dice más o menos a su equipo. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!